Y probablemente usted se sienta y mira, ay, me duele un poquito, ay, te... ¿Cómo lo resolvemos? Fácil, visitando a la quiropráctica Alexandra Yaros, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros y tenemos una paciente que también va a formar parte de esta entrevista, Gia Cabrera, ¿qué tal? Todo bien, todo bien, agradecida de estar aquí. Como bailarina de ballet, obviamente pueden ocurrir distintas lesiones a lo largo del tiempo y en tu caso, pues, has tenido un problema con las caderas. Sí, a veces por no usar los músculos correctos o que haya algo fuera de sitio, se nos afectan mucho las caderas como bailarina, así que vamos a onda la quiropráctica para que nos ajuste y estemos set. Genial. Doctora, ¿cuál es la función de las caderas? Pues vamos a hablar entonces de verdad, de la anatomía de la cadera, que es este huesito que está aquí, que forma esa articulación justamente. Es la articulación más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la articulación se llama el coxo femoral y quiero que lo vean aquí bien de cerca porque está uniendo dos huesos, el femur, que es este huesito de aquí, y la cadera de la pelvis. Entonces, justamente en la cadera lo que necesita y la función como tal es mantener dos cosas, estabilidad y movimiento, que a cada rato nosotros estamos utilizando nuestras caderas porque soportan literalmente nuestro peso, es lo que también nos ayuda a caminar, bailar y pues si nos lastimamos las caderas, nuestro cuerpo va a tener esas consecuencias y nuestra calidad de vida por completo se puede afectar. No, y eso es tremendo problema. Igual las personas que van al gimnasio que están haciendo diferentes ejercicios para lo que es el funcionamiento, el movimiento como tal, así que es bien importante siempre cuidarse. ¿Pero qué causa ese dolor en la cadera? Pues mira, tenemos las inflamaciones tal como la bursitis, que eso nos puede afectar por los movimientos repetitivos que hacemos dentro de nuestros pacientes mayores, la osteoartritis, porque ese espacio entremedio del cartílago se va impactando, va bajando, va creando esa degeneración articular. También si tuviste una caída, te lesionaste, vamos entonces a tomarte una radiografía para ver si esa cadera, si esa articulación se fue fuera de esa posición normal. Y no tan solo eso, también puede ser por el dolor referido, por un discorneado que eso entonces te pilla el nervio asiático y la persona puede comenzar a tener un dolorcito en la espalda baja que luego te corre al glúteo, la cadera y por ahí entonces sigue por la pierna. Y nosotros tenemos esa mala costumbre que pegame, ay yo creo que eso es tal cosa y nos automedicamos y entonces nos vamos al doctor que nos puede aliviar. Así mismito. ¿Qué es lo que podemos hacer para aliviarlo? Mira, tengo un ejercicio que esto nos va a venir súper bien porque también lo puede hacer en la cama. Así que Gia, vamos a acostarnos boca arribita, puedes poner la cabecita acá. Muy bien. Entonces Gia lo que va a estar haciendo es que va a estar doblando las rodillas, así mismito, y solamente va a estar levantando las caderas hacia arriba, manteniendo toda la parte de aquí, así mismito. Y entonces ella puede aguantar en esta posición por lo menos unos 5 segundos, puedes bajar, vuelve y lo repite, vuelve y lo repite y ustedes en sus casas los pueden hacer por lo menos 8 veces este mismo movimiento y tratar de hacerlo de 2 a 3 veces al día. Y eso te va a ayudar muchísimo porque mira, lo puedes hacer hasta en tu cama. Es fácil. Es un movimiento fácil, pero importante también hacerlo suave. Porque a lo mejor nos podemos emocionar y queremos hacerlo, ay, no tengo tiempo, déjame hacerlo rápido. Hay que cogerlo con calma para que entonces no nos lastimemos más de lo que probablemente estemos. Exactamente. Entonces Gia, quiero que te deslice un poquito más hacia abajo. Ok. Entonces lo que vamos a estar identificando ahora, que es lo que hacemos con nuestros pacientes, es si de por sí ella ha perdido movimiento de la cadera, que verla cuando esté bailando, si ha perdido movimiento, yo quiero ayudarla a ganar ese movimiento. También observamos si el paciente cuando está caminando, está caminando con los pies derechitos, o miren, están caminando con unos pingüinitos también. Ah, hacia adentro. ¿Has visto alguna vez una persona que me ha ido así? Claro que sí. Pues le tienen que chequear. Les tienen que verificar entonces este huesito y esa articulación. ¿Ves? Hacia adentro, ya no están moviendo muy bien, pero hacia afuera ya le tocaba el ajuste. Definitivo. Entonces, ¿cómo la quiropráctica le puede ayudar con el dolor a las caderas de las personas? Porque mira, lo que vamos a estar haciendo ahora es para que nos ayude a mejorar ese rango de movimiento y tener estabilidad en ambas caderas, porque si estamos mal de un lado, la otra pierna que está buena va a compensar. Así que aquí lo voy a estar demostrando. Y esto es un mecanismo que vamos a estar utilizando, que esta parte de la mesa va a estar subiendo y va a estar bajando. Y ahí estamos viendo, es importante siempre asistir a un profesional en este caso para que todo esté en su lugar. Y ahí está. Y aquí podemos verificar, comparar. Y ya entonces tenemos movimientos. ¿Te dolió, Gía? Esto no duele en lo absoluto. Y lo bueno es que nosotros... Esa articulación del coxo femoral. Claro. Es bien importante perderle ese miedo que probablemente usted sienta en visitar un quiropráctico. Es orientarse correctamente a dónde se pueden comunicar. Se pueden comunicar al 787-277-5966. Y también síganme en las redes sociales como Mi Quiropráctica. Súper fácil. Y ahí yo me imagino que tú das unos tips para que la gente esté al día. De todo, de todo, de todo. Genial. Unísimo gracia, gracia, tía.